Bueno, pues vamos a empezar ¿Por dónde empezamos? A ver, ¿queréis hablar del partido? Del Racing, Sporting ¿Empezamos por ahí? Empezamos por ahí ¿Qué opináis, oyentes? Bueno, si te parece, primero vamos a contar un poquito No, no te estaba preguntando a ti Estaba preguntándoles a ellos Es que yo también le estaba hablando con ellos, Daniel No estaba hablando contigo Pero ellos es una pregunta Si te parece, oyentes Si os parece Si os parece Podemos contaros un poquito por qué ayer no pudimos hacer el directo Por qué ayer no pudimos hacer el directo Por qué ayer no pudimos hacer el directo Curiosa, curiosa Ayer porque os prometimos que íbamos a hacer el partido en directo Ahí desde Sarón, Serracia en Sporting Desde el Fernández de Asturiza Pero... Pero no hubo... De alguna manera Nos contamos allí con todos los bártulos Quien nos vio, estábamos ahí corriendo Si, alguna foto por ahí hubo de Strangis Efectivamente estábamos ahí corriendo Nos subimos a la grada Y no había nada Ni mesa, ni enchufe Ni leches en vinagre Pues ya está, ya nos ha soltado Básicamente eso Llegamos al estadio Que llegamos con un poquito de retraso Hay que reconocerlo Pero no había empezado el partido No había empezado el partido Estaba todo calculado Y llegamos y resulta que la mesa O sea, nosotros habíamos hablado con el jefe de prensa Tal, no sé qué Nos voy a preparar una mesa Y resulta que la mesa que en principio parecía que iba a ser nuestra Se contaba porque estaba el jefe de prensa del Racing Y el de las redes sociales Que yo creo que esa era nuestra mesa Pero a ver, que tampoco pasa nada O sea, nos dijeron Ah, bueno, si la necesitáis O sea, no pasó ningún problema con ellos Pero eso ya de primeras En plan de, my catch ¿Dónde está nuestra mesa? Y luego Que es lo que realmente nos impidió Eso es lo de menos Eso es lo de menos Lo que más nos importó es que No había enchufe Entonces si no hay enchufe No enchufamos el portátil Y todas las cosas O sea, nos quedamos sin batería Y claro, sin enchufes que No era en plan de encender el directo Y empezar a retransmitir Para que a los 30 minutos Porque el stream chupa muchísima batería del ordenador No era en plan de dejaros a los 30 minutos Con el stream colgado Nos da mucha pena De hecho había 40 en espera Sí No me lo recuerdes No me lo recuerdes Qué rabia Qué rabia Primera vez que nos pasa esto, también te digo Sí La primera vez Pero bueno Bueno, ha habido algunos amagos Que casi también nos quedamos ahí Sí, casi Pero siempre lo voy a repetir Pero lo sacamos Siempre la primera vez para todo, Pablo Pero es lo que te decía ayer Prefiero que sea un amistoso Que que sea un partido oficial Claro, claro A ver, si llegas en un partido oficial y tal Creo que me hubiese buscado la manera De bajo las piedras De hacer el stream como sea Que sea logramos con el móvil Pero claro Había esa situación Encima había un montonazo de gente A ver de cómo estaba petado Ahí en Sarón Un montonazo de gente Incluso había un montón de gente También del Sporting Y pues bueno Un poco el contexto Todo Un montón de gente No teníamos dónde ponernos Sin enchufes Al final dijimos Venga Cerramos por hoy No podemos hacer el directo del partido Nos dio mucha rabia Porque la verdad que nos hace ilusión Y al final Oye Nos quedamos por ahí sentados Donde pudimos Y a ver un poquito el partido Que oye Así que una tontería Pues pudimos analizar bien Todas las sensaciones Nos quedamos con ese Con ese punto positivo ¿No? Siempre hay que quedarse con lo positivo Bueno Da la agradezca Fonfon 7416 Que hace 12 minutos Nos ha seguido Sí Estaríamos en previa Todavía no habremos arrancado Pero Muchísimas gracias Muchas gracias Y bienvenido a Le dedicamos la pelota A la familia verdiblanca A la comunidad Nuestro procedimiento es la pelota O sea El seguidor Pelota ¿Qué te pasa Pablo? No te pongas nervioso No sé qué pasa No cabe ahora No cabe Si no te entra Pues empuja Ya sabes Como va la cosa Como todo en la vida Ya hijo Ya La respuesta al revés Ya está Bueno Va Matías Dice Nos estafaron No Matías No nos digas eso No nos digas eso Matías Te prometemos que esto para la temporada No nos va a pasar Pero es que Claro No creo que se refiere al partido Ah Es que ha habido más gente Que ha dicho de robo Yo a ver Bueno Yo a ver Robo A ver Un amistoso No me voy a poner a echar la culpa al árbitro Porque ya Sería empezar muy pronto Echando balones fuera Este amistoso No es para ganar Ni para perder Ni para empatar En mi opinión Es para ver La racha La evolución El desarrollo De los jugadores Y la tuya De hecho Estoy totalmente de acuerdo contigo Daniel De hecho Se vio claramente Que bueno Para quien no lo sepa Hubo unos jugadores En la primera mitad Y hubo una plantilla Completamente diferente Para la segunda Y desde luego Estamos todos de acuerdo Que en ninguna de las dos mitades Se juntaron Todos los jugadores Que presumiblemente Van a ser titulares O sea Obvio hay un mix Que bueno Que al final El resultado Que es lo de menos O sea Al final Es quedarte con los Siempre te he dejado Un reustillo Ganado Sí Pero bueno Un equipo en segundo Que se ha quedado la permanencia Pero toda la vida se puede Que bueno Sí A ver La comparativa está ahí Porque claro Nos dices Bueno Nos estamos haciendo un equipo Sobre todo Toda la ilusión Bueno Luego yo te voy a decir Las sensaciones que me quedaron Al final del partido Que te acuerdas que lo estuvimos comentando Pero bueno Vamos a ir pasito a pasito Déjame responder a la pregunta Litos Que si no ¿Qué nos ha dicho Litos? ¿Qué nos ha dicho Litos? Que si las pausas de hidratación Eran necesarias Yo también me quedé con la copla Litos De un día De que había Pues Nublado 23 grados Tampoco dices Tampoco hace un calor de la leche Dos pausas de hidratación Que dices A mí tampoco Tampoco estábamos en Qatar 2022 ¿Sabes cuál es mi teoría De por qué En la primera pausa de hidratación ¿Sabes cuál fue mi teoría? ¿Te acuerdas cuál fue la teoría Que yo dije ¿Por qué había una pausa de hidratación? No me acuerdo Porque justo lanzaron un pelotazo Que se perdió el balón Fuera del campo Y no había más balones ¿En la segunda? En la segunda Eso ya Porque sí Pero aquí es un reglamentario Igual Están acostumbrando A lo del Mundial Porque el Mundial de Qatar Va a haber 80 pasos de hidratación Aunque dicen Que en el campo Van a estar a 20 grados Que aunque fuera Están a 40 Que hay el suficiente aire acondicionado Como va a estar a 20 grados Eso dice Por aquí Por aquí Yo no sé Yo no voy a ver A menos que hay unos Un aire acondicionado Del tamaño Del Sardinero Y ya me lo contarás tú Cómo vas a enfriar En el estadio Y encima serán descubiertos Hay tres tubos Por cada metro de grada creo Bueno en la grada No sé Pero lo que es en el campo También hay que encatar el dinero Así que pueden poner Lo que quieran Sí, sí Que el estadio está descubierto Pues lo tapamos No hay ningún problema Dice Gracias a Borra Borra a 40 Gracias Esperamos que tú no te borres Que tú no te borres De nuestro stream Debería hacer el chiste Bienvenido a la familia Debería Blanca Alejandro Nomejo Destaca su mensaje Dice La mandanga Está a la fecha La mandanga La mandanga Vuelve la mandanga A Torracin Vaya mandanga Hubo ayer con el partido Mandangón El mandangón ¿Qué era que dice? Es Qatar Cualquier cosa Lo mismo hay hasta pingüinos Ja, ja, ja Claro Es que con dinero Puedes hasta Unosopando Bailando En el campo Si es que Poderoso Si no ya me dirás Que hacer Decía mi abuelo Si Si no ya me dirás Que analices Hacia ahí El mundo de Qatar Bueno no estamos aquí Para debatir Pero Qatar Fuck Fuck Qatar Si a mi no No me hace gracia Encima coges Me lo cambias de verano Nos estamos quedando Ahora mismo Estaríamos en pleno mundial Ahora mismo Estaríamos en pleno mundial Feliz navidad Mañana España Croacia Con las uvas Y a la vez Estabas viendo ahí El gol de El gol de Pablo Torre Con la selección española Ante Ante Francia Tú no me las subas ¿Ves? Eso España Argentina En fin Cosa random Lo que hace el dinero Vamos a pasar Vamos a seguir Mejor dicho Con el partido amistoso Si te parece Empezamos un poquito Con la primera mitad Vemos un poquito Como fue Que para mi fue La más interesante De calle Fue más interesante Bueno la previa Ya hemos hablado Antes del partido Que mucha gente Más de 1500 aficionados He leído por twitter Y buena Buena apuesta En práctica Del callón O sea Vi buena organización No por parte de la prensa Pero lo que fue En la grada Buena organización No hubo nada Sí que tengo que Aludir a una invasión Al campo Al final del partido Sí Es lo que te iba a decir Que fue un poco descontrolada Que yo dije Aquí alguno se vuelve loco Y O sea Estaba bien organizado Simplemente Porque la gente Lo hizo bien Gracias Héctor Junco06 Bienvenido A la familia Verde y Blanca Bienvindo Y sí Y sí A ver Que Obligado O sea Estuve bien organizado Pero las invasiones Por ejemplo A ver Que tampoco pasa nada O sea En varios puntos del partido Durante la pausa de la actuación El descanso Los críos ahí jugando En las porterías Que eso es lo de menos Pero sí que verdad Que al final del partido Una invasión de la leche Pero bueno No pasa nada Es un amistoso La gente se comportó bien Yo creo O un buen comportamiento No hubo ningún cafre Si llega a haber algún cafre Claro La culpa de quién es De la organización Claro Pero bueno Ah y te diste cuenta Por cierto Que han organizado Otro amistoso En Sarón En su mismo campo Eibar Oviedo Eibar Oviedo En Sarón Que toque random A ver yo lo entiendo Porque Eibar Oviedo Punto medio A ver sí Pero O sea me llama la atención El Eibar Un equipo vasco Que en principio No le tenemos ningún cariño Y el Oviedo Que es el máximo rival Del Racing Equipo cántabra por excelencia Y cogen y juegan en Sarón Nosotros hemos hecho lo mismo ¿Cómo? Racing Cultural Jugamos en Palencia En Palencia Punto medio Sí Pero no sé O sea Es como si al Palencia Su máximo rival Fuese la cultura leonesa Y al Racing en Santander Como que le tuviese Cierta tirria O sea yo soy cántabro Y digo ¿Qué se hace jugando Un Eibar Oviedo En mis tierras? A ver que tampoco Me voy a poner de exquisito Pero me llama la atención Mientras Igual si hubiese sido El Sarriñero Y digo bueno Pero Pero en Sarón Pues que con lo quieras Es el Cayo No es el Racing Al final Por muchos En el equipo cántabro Cada equipo No tengo ninguna pega Pero simplemente Me llama la atención Me llama la atención Esa persona también Ha llamado la atención No vamos a entrar Vamos a entrar en el partido Vamos a entrar en el partido Buena asistencia Buena organización En lo que a ganas Se refiere A pesar de esa invasión Y yo creo que la gente En la primera parte Se lo pasó bien En la segunda Un poquito peor Comenzamos Comencemos todos Primera mitad Si te parece Repasamos un poquito El once que sacó el Racing Que para mi El once que se vio En la primera mitad Fue claramente mejor Sobre todo en defensa Comparando con el de la segunda mitad Voy a repasártelo ahora mismo Dame un segundito Que lo tengo por aquí Bueno en portería Ya te adelanto Era Miquel Parera En defensa estaba Juan Gutiérrez Este Álvaro Martín Paul Moreno Y Unai Medina Luego en medio centro Estuvo Fausto Tienza Que me gustó bastante Pequeño spoiler Faustiño Este Íñigo Seismaza Ahora Pa 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 Espérate que se me ha perdido Íñigo Vicente Estuvo por la banda derecha También estuvo Arturo Cedric Y Dalisson Por la banda derecha Bueno Vamos a ir Uno a uno Si te parece Miquel Parera Primera mitad Si que tuvo alguna intervención Pero bueno Ni me sorprendió para bien Ni me sorprendió para mal Yo de Miquel Poco tengo que decir Daniel Algo que añadir De Miquel Parera No le vi O sea la primera parte Es que no actuó mucho La verdad Bueno tuvo alguna Que otra intervención Sencilluca Si pero Pero Alguno por arriba De esos Compaderío Que va por arriba Pero poco más Unai Medina Empiezo ya Por el lateral derecho A saco Que te pareció Unai Medina Daniel A mi Me gustó Ah bueno Prefieres analizar Primero juego Y luego Llegamos uno a uno Como tu quieras Si para decir Primero en general Vale Venga Pues sensaciones Las dices tu Las digo yo Primera parte A ver Dime A mi me gustó Me parece que estuvo Bastante reñido El Racing Por momentos Metió Metió Mejor dicho Encerró bastante Al Sporting De Gijón Le metió en su área Y la verdad Que tuvimos bastante Acercamientos interesantes Por ambas bandas Además Hubo cambios de banda También de jugadores Y demás En defensa Yo creo que sufrimos Considerablemente poco Y en medio centro Tampoco me disgustó Bastante Yo de las sensaciones Que tuve una primera mitad No me disgusta Todo en contexto De que en ningún momento Llegamos a ser Super dominadores O sea Si que es verdad Que tuvimos mejores momentos Pero no más de 10 minutos Encerrando al Sporting O estuvo más equilibrado Defendiendo y demás No sé Estuvo entretenido Hubo ocasiones Algunas más claras que otras Evidentemente No hubo disparos Super 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 claros Pero yo que sé Estuvo bastante entretenida Sobre todo en comparación Con la segunda mitad ¿Cuedes tu mi análisis Dani? Eh Si La verdad que en la primera parte Desde luego Tuvimos cositas Varias acciones por banda Como tu dices Que Que hicimos cosas O sea Me acuerdo de acciones De Dalisson O de Inigo Vicente Inigo Vicente Si Me sonaba Pequi Pero Pequi es para la segunda Que Que fueron bastante buenas No entro el gol Pero es lo que digo Yo es que A mi no me importa Que no entre el gol En un amistoso Que no entre En liga Pues ya me mejoraba Bastante más Pero Que no entre el un amistoso Vale Pues Me gustó que tuvimos buenas acciones Que en la banda Fue más decisivos Que en el centro del campo No estuvimos mal Doblegando un poquito Incluso con la pelota Al Sporting Y que en defensa Oye Rubén Y Y Paul Hicieron lo justo Para no Rubén salió en la segunda Si Eso te iba a decir Paul y Juan Gutiérrez Juan Gutiérrez Ostras Pues Juan no lo hizo mal Juan lo hizo muy bien Juan no lo hizo mal Juan lo hizo bastante bien O sea cumplió El toro No se lo jugó demasiado No he visto la foto En la playa de hoy Y está con un toro Parecía modelo Pero sí O sea No es lo que digo Tampoco hizo un partidazo Que dices Vamos sacando el balón jugado Simplemente no se jugó O sea Estuvo muy correcto O sea Un balón poco peligroso Pum No se la jugaba Cuando había que defenderlo Hizo bien Algunas la colaron Evidentemente Como se puede esperar De cualquier partido Pero Yo no sé Ni disgustado Con Juan Gutiérrez Arturo Molina En su línea De ayudar ahí Al centro del campo Eso sin más Álvaro Martín Bueno Por el lateral Se le ha dado un poco La falta de experiencia Pero bueno Pero el caso Vamos a por las sombras La segunda parte Ya fue un poco Equipo loco Me recordó a A una ensaladilla rusa Más la defensa Diría yo Me recordó a una ensaladilla rusa La defensa No me ha acabado convenciendo ¿Tú sabes este típico caso En el que estás en tu casa Haces una ensaladilla rusa Y le metes todo lo que encuentras Ves ahí Una latuna hace 500 años Y dices Le voy a meter la latuna Ves unas olivas Con sabor anchoa Y dices Le voy a meter la oliva Pues esa sensación me dio Sobre todo cuando la remueves Remueves la ensaladilla Tu metáfora De la segunda mitad del Racing Fue Ensaladilla rusa Ensaladilla rusa O sea Si tú tuvieses que hacer un titular Para la segunda mitad Ensaladilla rusa Bueno Ensaladilla rusa Ropa vieja Algo así ¿Sabes lo que es la ropa vieja? Es un mejunje de garbanzos Cosas raras Todo metido ahí Está claro que no te gustó La segunda mitad No A ver Yo creo que tuvimos Luces y sombras Por ejemplo Por ejemplo Ensaladilla rusa No me disgusta Pero hago referencia A esa mezcla de cosas En las que Haces boom Y salen por ahí Trozos de Trozos de anchoa Y dices ¿Por qué? En realidad El once Es lo que dijimos antes El once que tuvimos Tanto en la primera Y en la segunda mitad Fue una mezcla De todo lo que había Por el equipo Cojoía a Romo Y dijo Venga tú Tú y tú Yo creo que Con los ojos cerrados Tampoco eso Pero fue como un equilibrio En plan de Voy a mezclar estos buenos Con estos no tan buenos Y lo mismo Para la segunda mitad Y yo creo que Sobre todo en la segunda mitad Se notó claramente Que la defensa Se llevó la peor parte Y eso que Estrenamos con algunos fichajes Vamos a hablar de ello Vi a la defensa muy floja Sí En la segunda mitad Vi a la defensa Que estaba Bobadilla Pegaba pelotazos Pero es que Su compañero Que era Rubén González No lo hizo mal Pero es que No lo hizo mal No lo hizo mal No veía asociación Con el lateral Los laterales Para mí eran autopistas O sea Tanto Eneko Que lo hizo un poco mejor Que el lateral derecho Que fue el 23 Dani Fernández Pues Dani Fernández Igual os hago un spoiler No fue el jugador Que a mí Que te esperabas Que te esperaba De hecho Igual fue el jugador Del que más me decepcionó También porque tenía Las expectativas altas Puestas en él O sea No voy a pedir nada Por ejemplo De Borja Domínguez Que en la segunda parte Se notó que estaba él Porque Porque se notó El equipo hacía aguas El equipo hacía aguas Tuvo dos pases buenos Y Igual fueron hasta de Potras Yo tengo mis serias sospechas De ello Pero bueno Tampoco va a ser tan malo Vamos paso a paso Pero eso Por lo tanto Luego el gol Pues vino A causa de estas aguas Que vienen por banda De hecho Le hicieron un traje Fue un canterano Le hizo un traje Cuatro bicicletas Un pase al centro Al punto penalti Y gol Como estoy en el patio De colegio Pero bueno Hablar de Joaquín Esquieta En la segunda parte Si que es verdad Que hizo alguna parada buena Recuerdo Pero bueno Tampoco Pero vamos jugador a jugador Entonces No Estoy haciendo un resumen Un poco de la segunda parte Y ahora si quieres Vamos con los nombres Es que me parece muy interesante Sobre todo de cara A los nuevos fichajes Porque es eso Hay algunos que Oh bien Me esperaban menos Y hay otros que Me esperaban más Del Sporting diré Que me hizo ilusión Ver a A Manu García A Pitu A Capuzano A Pitu Abelardo Me hizo ilusión Ver a Pitu Cuellar No sé Les lo decía a Pablo mucho En plan Es que no me acostumbro A ver aquí a gente Tenías la melancolia De oye Que volvemos a ser Fútbol profesional Que vamos a tener jugadores De cierta calidad Enfrente Estaba acostumbrado A ver ahí Pues a un José María A Paco Rodríguez Claro A José María Garzón Pues muy bien Me quedo igual O muchos canteranos también Bueno en fin Vamos jugador a jugador Yo creo que va a haber Algunos en los que No me voy a detener Especialmente Por ejemplo Miquel Parera Sin más Déjame antes Sí, le doy un poco Comentarios Venga vamos a darle No, no Como uno que No, no